Hola, ¿qué tal? Soy Agusa, disculpio, mi micrófono es preciso como un estetoscopio. Yo no soy un chico de pueblo, yo no soy de venado tuerto. Nací al lado del puerto, lindo maní comiendo fierros. Vivo en un departamento con un lindo balcón. Mis amigos pasan por la calle y me gritan, ¡el campeón! Vamos a algún parque, vamos a agronomía. Vamos a boludear y charlar de economía. Mi nombre es Fran y yo soy de Sagitario. Dicen que soy como un hombre diccionario. Cuando era chico me lavaban palangar a la rima de recién. No es mía. Que macana, tal vez soy inseguro, por eso lo bastante. Un montón de palabras que me alejan del instante. Mismo. En que las cosas van pasando, eso siempre me preocupa, pero voy mejorando. Que bueno que no me piste en la televisión. Mis discos están gratis y saben de computación. Escúchalos hasta el final. Escúchalos del principio. Escúchalo como quieras, díate unas rimas en cualquiera. De los recitales me preocupa como circula la gente. Que se sientan todos cómodos. Que haya buen ambiente. Que me da miedo convertirme en alguien indiferente. Por eso intento rimar siempre sinceramente. Ya tiene tanto poder sobre vos, sobre mí. El calor no me deja dormir, mejor así. Ya tiene tanto poder sobre vos, sobre mí. Hay fruta en la ladera. Si quieres venir, venir. Acá vengo y me presento, el escenario es mi diván. Les cuento mis problemas. Y ustedes me dirán, en bici me verán. De mi casa al estudio y del estudio al hogar. Te invito a que conozcas donde vivo, que tomemos un helado. Y veas el tren salir, que recorras todas las cuerdas, no te pierdas un detalle. Hay baldosas de colores claros en la calle. Hace algunos años que vivo con una amiga. El baño tiene un caño que sostiene la cortina. Tenemos unas tazas que dicen desayuno. Que la sucede noche igual creo oportuno. Contarles que no siempre las lavo en el día. Y si bien acepto es una responsabilidad mía. A veces llego a casa y ya están limpias. Producientes. Así que gracias, veré, por el gesto y el detergente. Vivo desde chico en el mismo barrio. Pero nunca iba a la plaza por miedo que me haga daño. Después fui creciendo y acomodándome la vida. El récord de panqueque se repose a la mía. Nada tiene tanto poder sobre vos, sobre mí. Me deja dormir, no me deja dormir, mejor así. Nada tiene tanto poder sobre vos, sobre mí. Hay fruta en la ladera. Si quieres venir, venir. No creo en los pantalones, hasta las rodillas. Yo uso los cortos cortos, ay qué maravilla. Mi sentido del color, esto es un poco trastocado. La idea de un buen gusto, también pasa por el costado. A la larga se convierte en algo que no divierte. Que estén en el movimiento, o al menos así lo siento. Mejor estar atento, olvidarse que hay un centro. Aceptar que un rincopeo es lo que queda inerte. Pienso y me concentro, salgo y me despejo. Camino desparejo y con ustedes yo me encuentro. Caminar al lunar, por toda la ciudad. De noche y de día y no parando de hablar. Hablar y pensar, no dejar de ilusionar. Lo que me gusta, que te guste y lo que te tiene que preocupar. Soy optimista del mundo, cuando fuéramos a semear. La trinca está tan cerca y se puede palpar. Nada tiene tanto poder sobre vos, sobre mí. El calor no me deja dormir, mejor así. Nada tiene tanto poder sobre vos, sobre mí. Hay fruta en la ladera. Si quieres venir, venir. La trinca está tan cerca y se puede palpar. La trinca está tan cerca y se puede palpar. La trinca está tan cerca y se puede palpar.